Baila morena, tú baila morena Baila morena, tú baila morena Baila morena, tú baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, tú baila morena Mira brother, vente para Madrid corriendo al Estudio de Fenix Que le he dicho a Mada que se haga una base de Dembow de la hostia Vale hermano, pero eso de Dembow, tío, no es como muy agresivo, muy vendido ¿Qué va, brother? Tú vente para el estudio y vemos qué hacemos Venga, hacemos una cosa, hoy pa' allí y vamos a reventar también en un conciertaco Venga, vale brother, venga, va pa' allá Baila morena, tú baila morena Menea tu culo, menea tu melena Vuelveme loco, rompiendo cadera Fumo de tu porro, corro de sirena Vente conmigo, rompamos la escena Callemos la boca a esos parquelas Por quién me quiere y por quién no me quiera Que ya me he cansado de llorar con mis penas Dame candela, tú dame candela Báilame niña, todo lo que quieras Tú vente esta noche y rompamos la fiesta Que eso del amor me parece una mierda Baila y enseño esquemas Solo dame problemas Que si no lo haces, te juro mi niña Que no puedo volver a sacar más temas Oye hermano, tú que eres mi manager tío Esto no es como muy de vendido No sé, pero yo me llevo el micro Va, me voy pa' flagengo Baila morena, tú baila conmigo Yo yo, baila morena, tú baila conmigo Baila morena, tú baila conmigo Yo yo, baila morena, tú baila conmigo Yo yo, baila morena, tú baila conmigo Que ya me cansado de llorar cuando escribo Y ahora que me sobra contenido Tengo a todo Cristo pegando gritos Y flipan, mi hermano se agarra un micro Juro que les destripo Primo, que yo no insisto Porque yo ya sé que el hip hop es mío Río, porque lloré Ole, lo que se fue Jugué con el fuego y no me quemé Y desde entonces lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer Eh, morena, morena, morena Baila otra vez Quiero verte romper De cabeza a pies, de cabeza a pies Si fumas tú antes yo fumo después Bebes y me ves beber Eh, en serio tú me quieres ver Eh, y yo por lo poco me vuelvo to' loco Y te echo a perder Joder, joder, sí Que sabes mi nombre Eh, por fuera soy oro y por dentro soy cobre Tú quieres que folle Y yo que no llores Que sé que me oyes Y que tú me pones Así que después del concierto te vienes Me pegas un toque y te follas al joven Hermano, de verdad, tío Que esto es muy vendido, hermano Mira, tío, tú ves tirando el cable que yo me llevo el altavoz Baila morena Eh, tú dame la talla 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 Baila morena Tú dame la talla Vamos de party luego pa' la playa Vente pa' donde yo vaya Y si es para el baño Te paso de raya Calla Que sé lo que hago Cómo y cuándo viajo ¿Dónde? Y por qué la clavo No hables del infierno Al pozo diablo Dime Eh, que yo no me rayo Yo, yo Habla Que yo no me callo Yo, 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 yo Salta Cuando yo esté abajo Yo, 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 yo Vamos para arriba Me encanta la cima Y todas mis rimas Me enseñan atajos Oye, brother Escúchame, hermano Que el MAD ha hecho la base Yo hago el tema Lo grabo con el Fénix y tal Pero para mí esto es venderse demasiado, tío Mira, tío Si nos damos un poco de prisa Nos llevamos los tres focos que faltan